En este vídeo vamos a resolver el problema 5 del examen de selectividad de matemáticas 2 de julio de 2020 de la comunidad valenciana. En este problema 5 nos dan un plano 2x más y menos z menos 5 igual a 0 y dos puntos a y b. Y en la primera pregunta nos piden la ecuación implícita del plano que pasa por los puntos a y b y es perpendicular a pi. Al tener un plano perpendicular a otro, lo que nos están pidiendo encontrar es un plano, vamos a llamar a ese plano omega. Vamos a llamar omega a nuestro plano y ¿qué nos dicen de omega? Pues que a y b pertenecen a nuestro plano omega. Y por otra parte nos dicen que nuestro plano omega es perpendicular a el plano pi. Ahora, si a y b pertenecen a omega significa que el vector ab, el vector que une a esos dos, pues tiene que ser vector director de omega. O puede ser uno de los vectores directores de omega. Y por otra parte, como omega es perpendicular a pi, pues va a suceder que n pi, o sea el vector normal a pi, va a ser vector director de omega también. O sea, ya tenemos dos vectores directores y lo único que necesitamos, bueno a ver, habría que ver que ambos vectores no son proporcionales, ¿no? Primeramente. Pero bueno, si no fuesen proporcionales ambos vectores directores, pues ya tendríamos el plano, prácticamente los vectores directores del plano los tendríamos y solamente necesitaríamos un punto para construir el plano. Entonces, vamos a ver cuánto es que vale ab. Nuestro vector ab va a ser igual a la diferencia entre b menos a, esto va a ser 2 menos 1 es 1, 1 menos 2 es menos 1 y 0 menos menos 1 va a valer 1. Vale, ya tenemos nuestro vector ab y ahora lo otro que necesitamos es el vector n pi, el vector normal al plano pi. Notemos que el vector normal al plano pi es los suficientes que están delante de las variables, sería el 2, 1, menos 1. Vale, y ahora teniendo estas dos cosas, o sea, los dos vectores directores, pues lo único que necesitamos es un punto para hallar la ecuación del plano. Notemos que si tomamos a, el punto a, el 1, 2, menos 1, entonces la ecuación del plano va a ser la solución de, o sea, planteamos el determinante x menos 1 y menos 2 z más 1. Podríamos haber cogido también el punto b, tal vez hubiese sido más cómodo, porque tiene un 0, pero bueno, ya empezamos con a. Y aquí ponemos los dos vectores directores, 1, menos 1, 1 y abajo tendríamos 2, 1, menos 1. Y esto igual a 0, esta va a ser la ecuación de nuestro plano. Vamos a ver cuánto es que vale este determinante. Notemos que vamos a tener x menos 1, que multiplica a este menor que aparece aquí. Sería menos 1 por menos 1 es 1 positivo, y esto, y menos 1 por el otro lado, entonces esto por 0. Menos, ahora tendríamos y menos 2, que he multiplicado por este menor. 1 por menos 1 sería menos 1, y 1 por 2 es 2, coincido menos menos 2, entonces aquí tendríamos menos 3. Y por último tendríamos este otro, que sería más z más 1, que multiplicado por este menor que aparece aquí, que es 1 por 1 es 1, y menos sería más 3, por 3. ¿Vale? Entonces esto igual a 0. ¿Y qué ecuación nos quedaría? Nos quedaría 3i más 3z aquí tendríamos menos 6 más 3 sería menos 3 igual a 0 y esto es equivalente a tener la ecuación i más z menos 1 igual a 0 ¿Vale? Esta es la primera pregunta. Lo que nos piden es la ecuación del plano pi o sea, esto del plano omega, perdón, del plano que hemos creado. Nuestro plano omega o sea, omega la ecuación va a ser esta x más i menos 1 igual a 0 Esta va a ser la primera pregunta. Vamos ahora a resolver el apartado b ¿En el apartado b ¿Qué nos piden? En el apartado b nos piden las ecuaciones paramétricas de la recta r que pasa por pi y por a o sea, la recta de la recta r que pasa perdón, perpendicular a pi y que pasa por a ¿Vale? El hecho de que r sea perpendicular a pi ya nos da bastante información sobre sobre r o sea, como r lo que nos están pidiendo es hallar una recta r Para hallar una recta r lo que necesitamos que es necesitamos un vector director y un punto pero como r es perpendicular a pi eso implica que el vector director de r pues va a tener que ser proporcional y en este caso lo podemos poner igual a el vector n pi Entonces eso implica que vr el vector director de nuestra recta pues va a ser el vector 2 1 menos 1 es aparece Una vez que tenemos el vector director lo otro que necesitamos es el punto el punto A nos dicen el punto es el 1 2 menos 1 que está acá 1 2 menos 1 Entonces teniendo el vector y el punto pues r la podemos escribir nos piden la ecuación paramétrica va a ser x igual a la primera componente del punto que es 1 más 2 lambda y va a ser igual a 2 más lambda porque aquí hay un 1 y z va a tener que ser igual a la tercera componente del punto menos 1 menos 1 por lambda o sea menos lambda con lambda que pertenece a los reales entonces ya tenemos la ecuación paramétrica ahora lo que nos piden es teniendo la ecuación paramétrica intentar obtener las ecuaciones las ecuaciones implícitas de la recta las ecuaciones implícitas recordemos que lo que necesitamos son dos planos que se intersecten en la recta una forma de hacerlo es simplemente por ejemplo de aquí podemos pasar la z hacia acá o sea todo lo que tiene quitarnos el lambda por ejemplo de esta ecuación poner lambda igual a y menos 2 y sustituir ese valor de lambda y menos 2 en cada una de las ecuaciones y así vamos a obtener dos ecuaciones implícitas otra forma sería construyendo la ecuación continua de la recta que tampoco es que sea muy difícil y de la ecuación continua despejando 2 yo voy a utilizar la primera que dije porque la segunda es la que suele utilizarse en los manuales entonces esta primera es bueno podríamos ver que las dos valen lo mismo de esta segunda ecuación sale que y va a tener que ser igual a y o sea perdón que lambda va a tener que ser igual a y menos 2 y entonces vamos a sustituir aquí y aquí tenemos que x es igual a 1 más 2 por y menos 2 y en la tercera tenemos que z va a tener que ser igual a menos 1 menos y menos 2 y entonces de aquí pues las ecuaciones quedan x menos 2 y menos 3 igual a menos 3 y de la de abajo lo que obtenemos es z más i y aquí quedaría igual a 1 y ya está esas son las dos ecuaciones la ecuación implícita de nuestra recta r vale r va a estar dado por esto vamos a escribirlo bonito tendríamos que r va a ser esto vale la otra opción era construir las ecuaciones continuas y de ahí obtener la ecuación de la recta pero bueno si se puede obtener de esta manera pues menos yo todo lo que pueda ahorrarme de trabajo pues mejor vale si hubiesen preferido trabajar con la ecuación continua no era muy complicado vamos a para que vean como sería con la ecuación continua la ecuación continua de la recta sería x sería x menos 1 sobre 2 igual a y menos 2 sobre 1 y esto igual a z más 1 sobre menos 1 y entonces utilizando por ejemplo estas dos y estas dos pues se puede obtener la otra ecuación que es esta que al final vamos a obtener estas que aparecen aquí o sea usando esta igualdad podemos obtener la primera ecuación y usando esta segunda igualdad obtendríamos la segunda ecuación que he puesto acá bien vamos a ahora hacer el apartado c fíjense que de momento los dos apartados son bastante simples si uno sabe lo que tiene que hacer y en el apartado c nos piden la distancia entre el punto b y la recta r el punto b es el que aparece aquí y la recta r es la que hemos acabado de obtener aquí es un problema de este examen es ese que prácticamente hay seis puntos que dependen de la obtención de la recta r que hemos esta recta o esta cualquiera de las formas en la que está descrita entonces recordemos que para hallar la distancia desde un punto hasta una recta esta distancia va a estar dada por el producto vectorial yo creo que voy a trabajar en una hoja nueva el apartado c vamos a cambiar el color esto va a estar dado por distancia de r a b o de b a r va a ser igual a que va a ser igual al producto vectorial de el módulo del producto vectorial de a b cruz el vector director de la recta el a b es el punto b es del que queremos hacer la distancia y el punto a es un punto cualquiera de la recta que en este caso vamos a tomar el a porque r pasa por a y sobre u r vale es ese producto este este producto vectorial entre el vector que está formado por un punto cualquiera de la recta y el punto b que es del que queremos hallar la distancia con el vector director de la recta recordemos que el punto a b ya lo habíamos calculado el vector a b aquí está es el 1 menos 1 1 con lo cual aquí lo podemos usar directamente a b es igual al 1 coma menos 1 coma 1 espero haberlo copiado apropiadamente y por otra parte lo otro que tenemos que usar es el vector director de la recta que el vector director de r lo hemos calculado también y lo tenemos aquí es el 2 1 menos 1 vr es igual a 2 coma 1 coma menos 1 creo que es así no sé si es menos 1 1 o 1 menos 1 a ver es el 2 1 menos 1 vale y ahora con estos dos vectores pues tenemos que calcular primero cuánto es el producto vectorial de a por b cruz vr y ese producto vectorial va a ser el determinante este que aparece aquí i j k y aquí lo que tenemos es un vector el 1 menos 1 1 da igual a la orden en el que pongamos 2 1 menos 1 vale y ahora fíjense que esto va a ser va a ser i por este determinante que es aquí que lo que obtenemos es menos 1 por menos 1 es 1 menos 1 y aquí esto va a valer 0 el j va a ser lo que nos dé este determinante pero cambiando de signo vale con lo cual esto va a ser primero podemos hacer esta parte 2 menos lo que nos dé esto vale que es lo mismo que cambiar de signo el determinante 2 menos menos 1 serían más 1 con lo cual 2 más 1 que es 3 y el otro el de K va a ser 1 por 1 es 2 1 por 1 es 1 más 1 va a ser 3 también entonces el vector es el 0 3 3 ese va a ser el producto vectorial entre AB y VR con lo cual aquí si sustituimos el módulo de este producto vectorial va a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado y en el denominador vamos a tener el producto el módulo del vector R que va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado fíjense que esto va a ser igual a raíz cuadrada de 18 sobre aquí tendríamos 4 y 2 son 6 raíz cuadrada de 6 y esto nos va a quedar raíz cuadrada de 3 y eso es lo que va a valer la distancia de B a R o sea la distancia de B a R va a ser igual a raíz cuadrada de 3 y ahí se acaba la pregunta número 5 muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima chau